¡Qué bonito es el amarte, mi Dios! ¡Qué bonito es darte toda la hora y la gloria! ¡Que vive, que vive! ¡Risto vive, que vive! ¡Qué bonito es el amarte, mi Dios! 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 ¡Qué bonito es el amarte! ¡Qué bonito es el amarte, mi Dios! ¡Qué bonito es el amarte, mi Dios! ¡Qué bonito es el amarte! Si ya no conociste a nuestro Dios, yo te invito a que conozcas a Él, porque sólo Él puede cambiar tu vida ¡Qué bonito es el amarte, mi Dios! 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 ¡Qué bonito es el amarte! ¡Qué bonito es el amarte, mi Dios! Sea como Pablo o prevalece Y en la soledad de mi habitación Amo a mi padre que está en el cielo Hoy a todos le digo patito lindo Cuando será el día que vuelvas por mí Y en la soledad de mi habitación Amo a mi padre que está en el cielo Hoy a todos le digo patito lindo Cuando será el día que vuelvas por mí Mira a mis ojos y eso lo digo Y en el mundo cansados de llorar Por eso le digo Para esperarte hasta que vuelvas Por eso te digo Por eso te digo mi amado Dios Gracias por un día más de vida Gracias Señor No te llegue vaya mi Dios No me dejes solo Guárdame, cuídame Señor Y en mi entrada y mi salida de mi hogar Y en la soledad de mi habitación Amo a mi padre que está en el cielo Hoy a todos le digo patito lindo Cuando será el día que vuelvas por mí Y en la soledad de mi habitación Escapo a mi padre que está en el cielo Hoy a todos le digo patito lindo Cuando será el día que vuelvas por mí Mira mi corazón que está herido Mira a mis ojos cansados de llorar Solo le pido la nueva sueldo Para esperarte hasta que vuelvas Mira mi corazón que está herido Mira a mis ojos cansados de llorar Solo le pido la nueva sueldo Para esperarte hasta que vuelvas Siempre Pero siempre te seguiré mi Dios Y te esperaré hasta que vuelvas Mira a mis ojos cansados de llorar Solo le pido la nueva sueldo Para esperarte hasta que vuelvas Mira mi corazón que está herido Mira a mis ojos cansados de llorar Solo le pido la nueva sueldo Para esperarte hasta que vuelvas Porque apartados de ti Señor Nada podemos hacer Gracias por llegar a mi vida Muchas gracias Señor La fama, la fama, la fama, la fama se rira ¡A ver! ¡Vamos!